En el cosmos, la naturaleza y la sociedad, la constante es el eterno equilibrio dinámico entre conservación y cambio. De eso tratan estas ideas. En este encuentro fraternal, no se pretende entregar respuestas sino viralizar preguntas. No se proclaman verdades sino reflexiones. Se trata de la conciencia que emerge de nuestras ancestrales interrogantes. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? La tecnología en cada época actúa como fuerza conductora de la historia, determinando la estructura de la sociedad. El cambio tecnológico migra desde la sociedad industrial hacia la sociedad digital, lo que implica profundos cambios a escala global, en todas las dimensiones de la vida humana. Al cambiar el ethos tecnológico, cambia la forma de producción, pero también cambia la ética, la estética y la emocionalidad, la forma de ser y estar en el mundo, todo lo que creamos y creemos. El mundo muestra una época de cambios, pero en realidad vivimos un cambio de época. Emerge la sociedad digital, etapa de desarrollo caracterizada por la capacidad de las personas, empresas y la administración del Estado para obtener y compartir cualquier información instantáneamente desde cualquier lugar, en la forma y el formato que se prefiera. Las nuevas tecnologías de información y comunicación, en sincronía con los nuevos paradigmas, generan transformaciones que implican un profundo cambio social, económico, político, religioso, espiritual y cultural. Veamos los más importantes. El paradigma topológico, convergencia y revolución de tiempo-espacio con virtualidad digital. El paradigma tecnológico, las tecnologías y servicios convergen hacia plataformas digitales. El paradigma social, un nuevo valor de la diversidad y el pluralismo en la convivencia. El paradigma comunicacional, en el lenguaje se construye la percepción y la realidad. El paradigma ecosistémico-relacional, que rompe la linealidad cartesiana y sectorial. Se pone de relieve el rol de estas tecnologías de información y comunicación, el lenguaje en sus diversas formas, verbal, escrita, audiovisual, multimedia y multimodal. Actúa como herramienta de contagio de ideas, valores y la ética. En este contexto de la sociedad digital, ¿cómo cambia el etos? Veamos algunos de sus impactos más relevantes. Se derrumban los mega-relatos, ideológicos, religiosos, culturales. Se debilita el humanismo, los principios y valores tradicionales. Hay tensión entre racionalidad y emocionalidad. Surge un nuevo valor de la diversidad y pluralismo. Se impone el individualismo, el consumismo y la seducción. Surge la obsolescencia y perecibilidad programada. Las grandes estructuras socializadoras pierden su autoridad. Se debilitan los límites y se amplifican las libertades. En este contexto, ¿cuál es el balance de los valores proclamados por la masonería? ¿Se fortalecen, mantienen o debilitan? La sociedad que emerge nos presenta portentosos desafíos éticos. El vertiginoso despliegue de las tecnologías, inteligencia artificial, nanotecnología, robótica, big data, el internet de las cosas y el impresionante desarrollo de la biotecnología altera múltiples dimensiones en la vida de las personas y las comunidades. Este proceso abre nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos de dominación y amenazas a la dignidad de las personas. En el desafío OVNI, una nueva élite digital escribe los algoritmos matemáticos que definen el nuevo etos y la nueva ética, los estilos de vida y formas de relacionarnos, actuando de manera omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Cuál es el sentido actual de la premisa ¿Conócete a ti mismo? ¿Será en lo espiritual, cultural, biológico, genético? Los gestionadores de la red parecen conocernos hasta en lo más íntimo. Todo es comunicación. Los seres humanos somos los que son nuestras relaciones, en lo personal y en lo institucional. La adaptabilidad se convierte en objeto principal de proceso de desarrollo, surfeando un ambiente dinámico, disruptivo, vertiginoso y constante, como seres replicativos, en lo biológico, cultural y espiritual. Allí radica la importancia de los procesos de viralización y contagio que se dan en los medios de comunicación y las redes sociales, que pueden ser claves para generar sinergias sociales o generar riesgos de manipulación de la subjetividad, aquello que nos interesa, nos gusta, las preguntas que nos hacemos, las ideas y temas que compartimos. En la sociedad que emerge, la gestión tiene un sentido social, colectivo. Allí radica la importancia de las redes colaborativas, locales y globales, con el sector privado, los funcionarios de la Administración del Estado, el Parlamento, los partidos políticos y representantes de la sociedad civil. La participación social es fundamental en la construcción de valores compartidos y aglutinantes en todos los niveles de la sociedad. La innovación social y tecnológica son claves para conseguir el desarrollo con equidad, justicia y solidaridad. Vivimos la tensión entre cambio y conservación que genera dicotomías institucionales sustantivas que debemos equilibrar para pasar desde la reflexión valórica a una efectiva acción benéfica en la sociedad. Algunas de estas son lo individual y lo colectivo, lo público y lo privado, lo intramural y lo extramural, la razón y la emoción, la nodalidad y las redes. En la sociedad que emerge, es muy relevante la adaptabilidad al nuevo paradigma comunicacional, cuyas principales características son la razón por sí sola es inoperante, prima la emoción multimedial, el lenguaje verbal y escrito están desventajas frente al metalenguaje, el imperio de la subjetividad da lugar al utilitarismo ético-valórico, los medios gestionan emociones extremas, la desinformación y la manipulación de las emociones genera poder, la desconfianza hace estéril la verdad, las redes reinventan las formas de relación social. En esta crisis de adaptabilidad de las instituciones tradicionales de la modernidad, se observa una gran oportunidad institucional para nuestra orden. Las buenas noticias tienen que ver con vientos favorables para la masonería en la sociedad digital. Mencionemos los más relevantes. Un claro sentido universal y humanista. La unidad en la unicidad. Relatos, principios y valores compartidos. Amplia distribución territorial. Arraigado sentido altruista. Redes colaborativas locales, regionales, nacionales y globales. Un landmark que orienta nuestra acción en la sociedad. Las prácticas de la fraternidad más pura. Docencia permanente en la perseverancia de ser mazón. Y habitual desarrollo de temáticas relevantes. Es urgente superar el rezago comunicacional. Debemos asumir que la universalidad de una organización se basa en su capacidad institucional y personal para comunicar y persuadir. Es evidente la importancia y el poder de la narración, de los relatos, mitos y símbolos para crear valor, fidelidad y adhesión de las audiencias. Nuestra institución requiere recuperar su influencia en la sociedad para lo cual debe asumir los nuevos modelos relacionales. Es una cuestión de sobrevivencia para proyectar nuestros principios y valores hacia la sociedad para inspirar al mundo y sus instituciones señeras que se encuentran sumidas en el materialismo huérfanas de referentes e interlocución. El desafío de adaptabilidad institucional nos exige definir cómo contenemos aquellos centros de poder centralizados y concentrados que ejercen un predominio hegemónico sobre la cultura y la sociedad. ¿Cómo enfrentaremos la primacía materialista que incide en lo social, valórico y económico? ¿Cómo influiremos en la ética de las redes y la sociedad digital? ¿Cómo favorecemos la emergencia de un eco-altruismo? ¿Cómo retomamos el liderazgo del mundo laico? En conclusión fuimos analógicos y hoy somos digitales vivimos la revolución de internet que cambia todos nuestros procesos y estilos de vida la realidad se construye en la relación en la viralización de nuestros valores en el contagio de nuestras visiones del humanismo laico para contener la influencia de aquellos que construyen la nueva realidad en la sociedad digital una idea es más contagiosa que un virus y una emoción se viraliza globalmente en el enjambre de las redes sociales trabajemos entonces para globalizar el humanismo contagiar la tolerancia viralizar la fraternidad promover el desarrollo humano debemos inmunizarnos del síndrome de la irrelevancia que gatilla la escasa o nula consecuencia de los actos personales e institucionales los grandes íconos humanistas llevan la impronta de nuestros queridos hermanos que en otros tiempos hicieron la historia tenemos la obligación de asumir el liderazgo en la adaptabilidad a la sociedad digital para que el caudaloso flujo de tecnologías tenga adecuados límites éticos y valóricos no por nosotros ni siquiera por nuestra orden lo debemos hacer por humanismo y por la humanidad por las generaciones que vienen a quienes debemos dejar un mundo mejor cautelando principios y valores la ética relacional la dignidad de la persona humana y el medio ambiente en la permanente tensión entre cambio y conservación entre el caos y el orden que la gran cadena universal y cada eslabón fraternal se reafirmen en este compromiso que así sea la gran cadena de la persona humana y 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 la gran cadena de la persona humana CC por Antarctica Films Argentina